y ya te estamos aterrizando ahora sí este para ir al encuentro de roberto reinoso a quien y voy a empezar a decirlo todos los que vamos integrando y construyendo este nuevo espacio que se llama plataforma que a quien ayer tuve la oportunidad de no verlo por zoom sino este cara a cara a roberto reinoso fabio basteiro jorge riva es tan lindo los encuentros políticos de debate cuando uno se puede volver a charlar cara a cara y dejar el zoom porque ahí se puede discutir de otra manera se puede conversar mejor y siempre termina siendo más agradable y más amable roberto reinoso cómo le va a usted muy buenos días hola Néstor aquí aterrizando de la patagonia es verdad de la patagonia no no pero casi casi porque estuvimos virtual bastante este tiempo siguiendo noticias de la patagonia y en contacto con algunos periodistas de la región porque justamente este domingo un programa en puerto madre en con un avión de flybond y que por un problema mecánico quedó en la pista y como es una pista chica es una plataforma en la que no no hay espacio para los aviones estacionados digamos esto significó que hasta que no se arregló el avión el aeropuerto no pudo operar por lo tanto no sólo que no operó la máquina de flybond y sino que tampoco las otras líneas aéreas pudieron operar con sus aterrizajes y sus despegues así que cubrió toda la operación del aeropuerto esto durante tres días domingo lunes y martes recién el martes a la tarde se pudo liberar la plataforma así que esto generó una gran bronca entre los usuarios de los pasajeros de la región y empezó a trascender o fíjate que siempre hablamos de la prensa del interior empezó a trascender la información a raíz de lo que salía en los diarios locales nosotros nos enteramos justamente por un contacto con un periodista de treleu que con el que siempre hablamos de estos temas y este es importante para destacar porque vendrían a actuar vos fíjate que acá se ve claro cómo los medios del interior pueden ser un contrapeso este contra el cerco informativo que arman los grandes multimedios de buenos aires en este caso sirvió para superar el silencio que habían siempre imponen en estas situaciones clarín en la nación donde no informan de estas situaciones para proteger a esta empresa low cost que la quieren presentar como el reemplazo natural de aeronídeas argentinas claro cuando éste cuando ésta se privatice o la destruyen de esta manera lo que salió la información la información que salió domingo lunes y martes logró que el día miércoles clarín se dignara a informar de lo que había pasado recién el día miércoles sacaron una nota cuando ya venía saliendo en todos los diarios de la patagonia y bueno la gente que hace algún tipo de activismo informativo en redes había difundido bastante esta situación a través de las distintas redes con lo cual la información comenzó a circular en buenos aires y en este caso obligó el martes lo publicó clarín y el miércoles perdón la nación y el martes clarín es decir este que tuvo algún resultado digamos esta actividad informativa por estos redes estas redes alternativas o medios alternativos que logran superar el cerco mediático y de paso burlar un poco también la impunidad que tiene la línea aérea amarilla que se instaló con la ayuda del pro en 2018 que está muy protegida digamos por los medios y por el gobierno para que se haga cargo de la red de vuelos que no va a haber si aerolíneas deja de existir por ejemplo vos fíjate que esto por otro lado no es nuevo porque justamente también hace una semana salió en la prensa de corrientes distintas manifestaciones también distintas críticas a cerca del funcionamiento o del no funcionamiento de flybond se quejaban de las cancelaciones que tiene muy de forma muy frecuente y de de los problemas que ofrece también para recuperar el dinero de los boletos no usados por esas cancelaciones que no solamente no pueden volar sino que además les dan diez vueltas para recuperar para devolverles el dinero del pasaje esto es una red de impunidad así low cost digamos para la low cost y también la red de impunidad es bastante low cost es bastante baja digamos de moral en el sentido de que oculta toda la información relacionada con los desastres de esta empresa y este cuenta también con la colaboración de la NAC no sé si recordarán sí en algunos casos he mencionado la NAC es el organismo del estado que regula la aviación civil que en estos casos viene mirando para otro lado y no toma ninguna medida a sanción contra flybond ahora este lo de clarín también por supuesto viene matizado este no fue una crítica sino más bien una oportunidad que le dieron al al CEO al presidente de la empresa para que dijera diera su versión acerca de esta cuestión que por supuesto intentó disculparse con problemas relacionados con el el cepo cambiario y la falta de respuestas y explicaciones que pueden servir para explicar algo que sucedió un fin de semana pero lo de ellos viene sucediendo durante todo el año así que ya son suenan a excusas para zafar y nada más por otro lado este esto de la desregulación de la aviación comercial que viene impulsado el gobierno te cuento que este ya se empezó a aplicar en otro aspecto que es la posibilidad de que operen el cabotaje argentino aviones con matrícula extranjera esto estaba prohibido y está prohibido en muchos países este solamente pueden volar los aviones que tienen una matrícula autorizada por el estado nacional en este y que sea matrícula argentina digamos en otro caso Jetmar la otra low cost empezó a volar con un avión de matrícula chilena y con tripulación chilena ese es el otro problema porque eh lucran con el mercado de transporte de pasajeros en la Argentina se lleva el dinero pero no crean puestos de trabajo para los argentinos porque los tripulantes no son argentinos sino que son personal traído de Chile en este caso ¿no? con lo cual ni siquiera sirven para generar nuevos puestos de trabajo esto cuando la situación cambie va a haber que revertirlo urgente eh y digamos así como viene fuerte la impunidad que arman a favor de las low cost también viene fuerte el desguace que gradualmente este perpetran en contra de aerolíneas en este caso en la última semana pasó con una escala reconquista que es de la provincia de Santa Fe a la que aerolíneas venía volando hasta febrero de este año eh bueno la administración libertaria levantó eliminó esa ruta eh supuestamente porque no era rentable pero vos fijate que ahora una empresa que se llama American Jet que es una de las que parece que también está señalada para crecer por lo menos los primeros meses de de este proceso eh va a operar esa ruta American Jet va a ser el tramo reconquista Buenos Aires eh acá lo que se puede ver es como el desplazamiento de aerolíneas tiene el sentido de favorecer a la a las líneas low cost ¿no? eh por otro lado en Comodo Rivadavia eh las oficinas cerraron sus puertas esta semana esto la verdad que es un hecho muy triste y grave este que una ciudad deje de tener las oficinas eh de aerolíneas argentinas atendiendo a los pasajeros a los ciudadanos locales que quieren viajar este ¿qué qué pasó acá? vos fíjate cómo todo conduce al desvaseamiento ¿te acordás que habíamos hablado de los retiros voluntarios que la empresa impulsaba? ajá impulsó buena parte de la mitad de la primera mitad del año a raíz de la gente que se fue con este con la presión del retiro voluntario este ahora queda muy poco personal en la sucursal parece que había una un empleado de vacaciones y otro se enfermó por lo cual tuvieron que cerrar porque no tenían a nadie para sentar hasta que vuelva la persona que se enfermó vuelva a la educación así comienzan digamos a deteriorar cada vez más el servicio y es como decía algún teórico de la manipulación mediática crean el descontento entre la gente para justificar después la privatización o la destrucción de eso y como a mí lo que pasa permitime que te interrumpa pensaba mientras estabas hablando bueno varias cuestiones pero cuando decías esto último de los medios me hacía acordar a a neutra de grondona que durante muchos años cumplían ese rol de hablar mal de los de las empresas estatales este bombardeándola con la intención de privatizarlo cuando ni se pensaba que quien iba a poder privatizarlo y y digo es ahora lo hacen en cinco minutos estos deterioros y apoyados en los discursos de los adornis de los Sturzenegger del mismo Milley y y lo que iba a pasar o pasó después de muchos años de voltear lo que se lo que era estatal y público que tuvieron que esperar a Menem para lograrlo de una manera estruendosa digamos ahora lo resuelven en ocho minutos porque hay un campo que lo permite y ya no son neutra de grondona sino que son todos los medios de comunicación y a veces hasta los nuestros que agarran y difunden cosas por las redes que le hacen el favor de amplificar lo que ellos promueven vos encontrás en las redes y en y en y en y en los medios mucha más divulgación del ataque a lo estatal que la defensa de lo estatal además porque hay que decirlo ¿no? la política se cree que todo lo va a resolver con la interna del PJ entonces el año que viene hay elecciones gana quien gane y nosotros vamos a tener más diputados senadores y vamos a hacer la revolución justicialista desde el congreso se olvidan de un montón de cosas digo es importante porque esto que vos decís cuesta encontrarlo como información cuesta encontrarlo y no todo el mundo está preparado para dar vuelta la información que le dan los medios y pensar ah detrás de esto lo que está pasando es lo que dice por ejemplo Roberto Reynoso y Reynoso nos quedan dos minutos después ya hasta lo tenemos en puerta a Pepe Batella que si hay alguien que debe estar sufriendo esta semana yo cuando vi este lo que hicieron con la FIP y la DGI este sin conocer demasiado hasta dónde van a llegar digo es Pepe Batella pero bueno Reynoso tu cierre bueno viste que a Milay siempre le gusta hablar bien de ciertas potencias como Alemania o Estados Unidos y ponerla como modelo para Argentina lo que él pretende que sea la Argentina ya que estamos le vamos a señalar un ejemplo a ver si le interesa para aplicarlo en las aeronías argentinas en Estados Unidos acaba de concretarse una gran victoria de los aeronáuticos los trabajadores los trabajadores de la empresa Boeing que es la fábrica de aviones consiguieron un 40% de aumento salarial este y hay que destacar que Estados Unidos tiene una inflación muy inferior a la de Argentina este mientras que acá la administración libertaria se niega a dar el aumento que los aeronáuticos reclaman recordemos que este denuncian estar un 72% por debajo de la inflación en el caso argentino en el caso de aerolíneas y sin embargo la administración libertaria dice que no puede dar incremento bueno Boeing les acaba de dar eh trabajadores de la Boeing acaban de conseguir un aumento del 40% que se distribuyen a lo largo de estos cuatro años pero con esto han puesto fin a la tuvieron que hacerlo para poner fin a a la serie de huelgas que habían lanzado los trabajadores en reclamo de este aumento salarial así que felicitamos a los toda la producción que haces porque hay que juntar toda esta información aunque vos sos del palo de los aeronáuticos este hay que encontrarla y la verdad que vale la pena que semana a semana vayamos manteniendo esto porque son banderas que hay que sostener Roberto nos tomamos el avión y nos vamos despegando despegando a la vuelta un abrazo chau chau con la tanda y después pp vatilla